¿Qué tal mi gente? Mi nombre es DJ Ablid y en esta ocasión el Festival Internacional Cervantino con motivo del tema de las revoluciones está convocando a toda persona de nacionalidad mexicana y que le gusta arrimar a la batalla revolución en el rap. Esta convocatoria se va a realizar hasta el 21 de agosto, como los concursantes del año pasado que estuvieron en la batalla de Cervantes en el rap pueden participar a excepción del ganador. Solo habrá seis elegidos enfrentándose a la batalla final, que se va a estar realizando el 21 de octubre en la ciudad de Guanajuato. Así es de que no hay pretextos, buenas rimas, buen tema, buen lugar. Pues muchísima paz y respeto. Mi nombre es DJ Ablid y el Festival Internacional Cervantino invita a muchísima paz.